RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en contacto con el doctor Oscar Hulte Camoro, el expresidente de la Federación Médica del Perú, región Cajamarca. Te gusta saludarlo, doctor Hulte Camoro. Bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional. Buenas, buenas tardes, gracias por la comunicación para manifestar la situación actual que estamos viviendo acá en Cajamarca. En efecto, yo mencionaba que se ha iniciado la operación Taita, que en realidad era necesario para el tamizaje, para una atención mucho más directa, pero la situación en términos de cifra, en términos de atención, en términos además de infraestructura hospitalaria en Cajamarca es muy preocupante. Ayer se han reunido ustedes con el Ministro de Defensa, Walter Martos, la Presidenta de Salud, han estado presentes también las principales autoridades. Explíquenos, por favor, cuáles han sido los alcances, los compromisos. La brecha hospitalaria es amplia, definitivamente. Eso muestra de que el Ministro de Defensa esté nuevamente acá en la ciudad de Cajamarca, igual que la Presidenta Ejecutiva de Salud. También han venido representantes de lo que es el Ministerio de Salud. Hubiera sido importante que esté acá la Ministra, la doctora Pilar Massetti, pues hay que conversar en términos técnicos, del punto de vista de conocer la realidad, conocer las cifras. Por ejemplo, el día de ayer han fallecido deficientes cajamarquinos más, y se han presentado casi prácticamente casi 200 casos positivos nuevos. Nosotros estamos con índices de positividad más del 50% en forma diaria. A nivel del Perú, las cifras oscilan en promedio en un 25%, pero en Cajamarca las últimas dos semanas son cifras altas, son cifras alarmantes. Eso se refleja con los colapsos de los hospitales, con los establecimientos de salud, que ya no pueden, de alguna forma, hospitalizar un paciente más. Tenemos que adaptar camas, de alguna forma, en lugares donde no son para pacientes COVID. Eso, de alguna forma, también condiciona a nuestros pacientes y nuestro personal de salud con un alto riesgo de infectar. Entonces, es fundamental que hayan venido acá a nuestras autoridades, pero más importante que eso es que traigan todo lo necesario y indispensable para poder, de alguna forma, disminuir la mortalidad y salvar vidas de cajamarquinos. Bueno, ellos han venido, están en lo que es implementando unos 120 camas en un mercado que se está adaptando, que es el mercado zonal, gracias a la coordinación también con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, pero eso es una medida que no es suficiente, no va a alcanzar para la amplia población, que no solo se distribuye en la provincia de Cajamarca, que tiene más de 5.000 casos ya, igual pasa en Jaén y en otras provincias que están aumentando en forma exponencial los casos. Entonces, necesitamos descentralizar camas, necesitamos descentralizar médicos, necesitamos equipar ventiladores y unidad de cuidados críticos, que al momento nosotros estamos cerca del 20% de la demanda que tenemos, o sea, en este momento, un ventilador más significa salvar una vida más para nuestros cajamarquinos. Ahora, doctor Julca Moro, explíquenos en realidad cuál es la situación hospitalaria en este momento. Vamos a partir por Cajamarca, cómo habla de la situación en el hospital de Cajamarca, en el hospital Bolívar, cuál es la situación en el hospital regional, cómo está el hospital de salud. Si bien es cierto, se está acondicionando un hospital de campaña, pero por las cifras que se conocen, en Cajamarca provincia la situación ha colapsado, para luego ir analizando lo que está pasando en las provincias, por favor. Claro, Cajamarca es un departamento que tiene 13 provincias. La provincia central, en este caso, la que es capital del departamento es Cajamarca, en el cual está un solo hospital COVID. Este hospital COVID es el que atiende a todos los pacientes que son confirmados y sospechosos de COVID. Pero ya la oferta que tiene ha sido pasada, entonces los pacientes tienen que irse al hospital regional, que no es un hospital COVID, igual al hospital de salud, que tampoco es un hospital COVID. Es decir, que ambos están adaptando lo que es unidades críticas y camas para pacientes moderados. Pero al momento también es insuficiente. Nosotros tenemos en este momento algunos pacientes que han sido trasladados recientemente de los pasadizos, incluso estaban, pues, algunos afuera de las instalaciones de hospitalización y algunos estaban en algunas costeras instalados, ubicados ahí en camillas, algunos estaban en autos con un balón de oxígeno al costado. En este momento han sido reubicados ya algunos ambientes de hospitalización que han sido donde que había pacientes que estaban hospitalizados, pacientes no COVID, que han tenido que ser movidos a otros lugares. Entonces, lo que está haciéndose en este momento es reubicar pacientes no COVID para poder dar apertura a los pacientes COVID, tratar de diferenciarlos. La situación es real. Realmente, lo que nos está trayendo desde el gobierno central, a través de salud y el ministro de defensa, que viene en representación acá, pues, del gobierno central, es, pues, para tratar de algo disminuir lo que está, pues, conectando la llegada masiva de pacientes a los hospitales. Entonces, y como provincia, como departamento, del departamento que es el hospital, los hospitales que son los que son, que tienen mayor respuesta a cualquier enfermedad y que tenemos el mayor cantidad de números de profesionales, no podemos contener en este momento a los pacientes que están llegando, la pregunta sería cómo será en las otras provincias en las cuales no tenemos médico intensivista, tampoco tenemos médico internista. Entonces, los médicos intensivistas están centralizados acá, en la provincia de Cajamarca. En la otra provincia que tenemos es Jaén, pero ahí solo hay un médico intensivista que va de otro departamento algunos días y no va a poder suplir todas las 24 horas, los 30 días del mes. Doctor Jucamoro, en Jaén solamente hay un médico intensivista que ni siquiera está afincado en Jaén si no se moviliza de otra jurisdicción? Así es, se va de otra jurisdicción. Incluso también estaban coordinando con otra colega intensivista que vaya a apoyar, pero así se está trabajando. Y la dificultad no solo parte en recursos humanos, sino también parte de que, como nosotros, como departamento tenemos décadas de décadas de una brecha amplia a lo que es infraestructura y equipamiento, que ya hace periodos previos a gobiernos anteriores y ministros anteriores, hemos solicitado implementación urgente. Nosotros, por ejemplo, para comentarles, en la provincia de Cajamarca, el hospital COVID no tiene un tomógrafo. El hospital regional, que es el hospital de mayor resolución de todo el departamento, tiene un tomógrafo malogrado en este momento. Entonces, eso es lo que pasa en la realidad de nuestra provincia, en nuestro departamento de Cajamarca. Y nosotros no tenemos los medios para ver, evaluar y hacer un buen seguimiento de complicaciones de nuestros pacientes. Y más aún, tampoco tenemos los insumos y el laboratorio necesario para hacer las pruebas a los pacientes COVID y hacer ese seguimiento de las complicaciones. Pruebas fundamentales que se realizan en muchos hospitales a nivel nacional entonces nosotros estamos haciendo un seguimiento incompleto, insuficiente y eso hace que nuestros pacientes tienen un alto riesgo de complicaciones y mortalidad. Aquí estamos trabajando a la fecha. En las otras provincias no hay tomógrafos y no hay en la misma capital del departamento. En las otras provincias no lo hay. Incluso ni siquiera hay lugares donde se haya un equipo de rayos X para tomar una agrofía de tórax. Entonces, ese es el problema. Todo se ha colapsado en este momento. Las medidas que pueden traer nuestro gobierno central son necesarias, urgentes. Y si otros departamentos del Perú dicen pero si a Cajamarca se está haciendo todas las estrategias necesarias, se está coordinando, sí, se está trabajando, pero nosotros hemos estado olvidados mucho tiempo, muchos años atrás y siempre hemos estado pues prácticamente con hospitales con la capacidad resolutiva limitada. Tenemos especialistas pero no teníamos el equipamiento, no tenemos la infraestructura, tenemos hospitales que tenían un promedio de 160 camas que cubrían a casi todo el departamento de Cajamarca, incluso venían de Lambayúe, que venían de Amazonas a tratarse acá por la presencia de especialistas pero nos faltaba tomógrafo, no lo conocemos a la resonancia magnética en Cajamarca, no ha habido, entonces hay muchas cosas que siempre hemos tenido las falencias y ahora pues cuando ha llegado este coronavirus hace que nosotros de alguna forma no podamos responder completamente a la demanda que la población lo requiere y lo necesita. Ahora, el otro aspecto, ¿qué compromiso se está asumiendo y esto tiene que ser de inmediato, entiendo, el ministro de Defensa que es el representante del gobierno en Cajamarca, además es cajamarquino el general Martos y conjuntamente con la señora Morinelli. ¿Qué compromisos, cuáles son, digamos, las acciones inmediatas que se están cumpliendo en Cajamarca? Más allá de la labor de inspección, más allá de haber conocido el diagnóstico, más allá de conocer la cifra, ¿qué acciones inmediatas se van a adoptar? Hemos tenido una reunión con ellos y la idea era que se entienda la verdadera realidad porque en las visitas previas incluso el Perú tiene conocimiento de que ha habido un distanciamiento entre lo que es el gobierno central a través de nuestro ministro de defensa y los gremios de salud de Cajamarca porque nos hacían o nos tildaban de que nosotros estábamos con ciertos criterios ideológicos y políticos. Pero ya conociendo la realidad nosotros hemos hecho pues la solicitud fundamental que acá se necesita inmediatamente la distribución y la implementación de camas de balones de oxígeno enviar tomógrafos insumos y toda la implementación para laboratorio y lo que son ventiladores y recursos humanos. Entonces ellos han venido nos mencionan de que es fundamental la inversión en pro la salud de Cajamarca en este momento están en lo que son la implementación de camas pero solo para pacientes de grado moderado entonces nos mencionaron de que en base a eso van a ser las coordinaciones para que lo más pronto posible se disminuya las brechas no hay algo específico todavía y concreto es por eso que nosotros esperamos que en el transcurso de estos días no de semanas le hemos dicho no esperamos un hospital de campaña para de acá 15 a 20 días no nosotros lo que esperamos ya porque cada día fallecen más cajamarquinos más peruanos entonces necesitamos medidas concretas claras cuánto van a traer porque un ventilador que traigan es salvar una vida más si nos traen 20 ventiladores es salvar 20 vidas más nosotros en promedio necesitamos o tenemos una demanda de 10 pacientes críticos que necesitan cuidados intensivos por día si hoy son 10 mañana son 20 en 3 días serán 30 así tenemos ¿por qué? porque nosotros está llegando a nuestros hospitales un promedio de algunos días 400 algunos días más de 500 casos algunos días tenemos hasta se han pasado hasta más de 600 casos por día y como sabemos el porcentaje del número de casos que se presenta un 5% un 3% del porcentaje que se presenta requieren cuidados intensivos nosotros sacando en cifras hemos visto que un mínimo por lo menos de 10 pacientes necesitan cuidados intensivos los cuales al final muchos de ellos quedan hospitalizados en sus domicilios y eso es lo que queremos nosotros enterar las cifras porque muchos ya no van a los hospitales porque saben que el día del hospital estar sentado en una silla de ruedas estar en una camilla incluso algunos al interperie prefieren quedarse en su domicilio buscar la atención de algún médico particular o equipo de salud para que de alguna forma puedan cumplir su tratamiento y la adquisición de balones de oxígeno pero eso no es real eso no es sostenible eso no es lo ideal porque eso al final va a traer graves complicaciones porque no se les hace la monitorización adecuada los estables de laboratorio las pruebas de tomografía necesarias que una persona cuando ya tiene dificultad respiratoria y necesita oxígeno requiere monitoreación continua y en algún momento ingreso a ventilador mecánico porque si no cuando lo llevan a los hospitales es demasiado tarde finalmente doctor Julca Moro a esta hora sigue el hacinamiento de personas afectadas con covid en los hospitales Bolívar en el hospital regional y otro tanto en el salud sigue continúa por lo que salud todavía nos han referido que en 48 a 72 horas ya va a estar operativo 120 camas para pacientes moderados pero al momento los pacientes que siguen llegando se los ubica nada más en espacios inadecuados entonces esa es nuestra realidad no hay de dónde no hay dónde colocarlos se los puede ubicar junto a los pacientes no covid pero eso es mucho riesgo para los otros pacientes lo ideal es tenerlos en ambientes separados y aislados y en eso se está esa es la insistencia que nuestras autoridades ya regionales inmediatamente vean cómo redistribuir a nuestros pacientes porque tampoco se les puede dar de alta a los pacientes porque hay muchos pacientes que están por otras patologías nosotros continuamente estamos hospitalizando que está interviniendo de diferentes problemas quirúrgicos a muchos pacientes y ese es el problema si requiere un paciente para operar por ejemplo en un hospital regional se tendría que y si llega un paciente covid quirúrgico se tendría que cerrar para los pacientes no quirúrgicos y eso significa que 15 pacientes que necesitan urgentemente cirugía principalmente la parte de materna sería pues grave riesgo porque ellos necesitan tanto la madre como el recién nacido inmediata atención una cesárea por ejemplo entonces no es a veces entender de que el personal no quiere atender a los pacientes el problema es de que tenemos otros pacientes que estamos atendiendo y aún así no nos alcanzamos es por eso que es importante redistribuir implementar ambientes en otros lugares ver las condiciones traer las camas traer recursos humanos desde Lima traer balones de oxígeno y lo que mencionamos pues no ventiladores inmediatamente para poder reubicarlos en ambientes y en esa forma pues poder suplir y salvar una vida que es fundamental para nosotros doctor Oscar Julcamoro presidente de la Federación Médica de Perú Región Cajamarca sumamente agradecido por esta comunicación nos ha descrito con todo realismo cómo se encuentra la situación de el COVID en Cajamarca pero lo más importante que los médicos siempre están en primera línea exponiendo sus vidas y ojalá que encontremos soluciones lo más inmediato posible porque estas soluciones son las que van a permitir salvar vidas como siempre le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros doctor Julcamoro un fuerte abrazo a la distancia buenas tardes buenas tardes gracias también RCR la red que comunica y une al Perú